Bueno, estamos con Marta Cejas, mamá de Marilín Cejas. Contanos Marta un poco qué le pasó a tu hija. Bueno, te cuento, Marilín, una joven de 23 años, que el día 12 de julio del 2012 apareció sin vida en el departamento de su novio, un oficial del comando radioeléctrico, Roberto Dario Sely, domiciliado en la calle Mar del Plata y Martín Güemes. Un disparo en su cabeza terminó con su huida. Hasta el día de la fecha no tenemos nada de la mano de la justicia. No tenemos respuestas y vemos que la investigación se deriva hacia cualquier lado. Menos hacia donde tendría que hacerlo para que nos den una respuesta clara, porque la policía habló de un suicidio. Nosotros no creemos esa hipótesis y por eso seguimos investigando y queremos encontrarnos con la verdad. ¿Ella sufría violencia por parte de Sely? Sí, yo me enteré después de que ella falleció por unas amigas, de que Sely era agresivo con ella, psicológicamente la manipulaba, elegía las amistades. Las amistades que aprobaba él eran solamente las de su entorno, que son también policías. Nosotros seguimos en esta lucha, pedimos al juez que direccione la investigación hacia donde debe hacerlo, porque creemos que en el expediente hay más que suficientes pruebas que no tienen un mensaje de un suicidio. Nosotros creemos que la policía dibujó todo e hizo todas sus maniobras para presentarle a la sociedad un suicidio. ¿Y qué argumentos tienen para establecer que fue un suicidio? Y el oficial Hernán Zoloa, que es jefe de criminalística creo, él dio a conocer en el diario que fue un suicidio por celos. La verdad, no entiendo de dónde sacó toda esta versión él, porque inclusive él habla de que ella tenía problemas psiquiátricos y que consumía drogas y otras sustancias. Del modo que él habla, da a entender que la conocía desde siempre. ¿Cómo sería esto de que se estaría investigando la vida privada de Marilyn en la pericia que nos contaste recién? Bueno, la pericia que se llama autopsia psicológica es investigar la vida de Marilyn a través de la familia y de las amistades. Y si la verdad que nosotros lo tomamos a esto como una burla, algo poco serio, porque nos preguntan si Marilyn usaba polleras muy cortas, si se maquillaba demasiado, si era provocativa con los hombres. Como que nos dan a entender de que si esto fuera así, es como decirse la buscó. Entonces, nos parece vergonzoso, aparte de que cuando fui a hablar con el doctor Parrilli, me dijo de que esta es una pericia que nunca se ha usado en la justicia en San Luis, o sea que están haciendo una prueba para ver si esta pericia sirve y aporta o no a una causa como la de mi hija. ¿Cómo crees que está haciendo la labor el juez? Creo que ha desviado la investigación. Yo siempre le dije que el juez tiene muchas pruebas, muchas cosas oscuras en el expediente que debería abocarse a esclarecer esos puntos. Creo que el más relevante es la contradicción que tienen los médicos entre el doctor Alfredo Sanper Batini, que es el médico de la policía, con los médicos forenses que realizaron la autopsia. El doctor Sanper Batini dice en su informe que el ingreso del proyectil fue población derecha, y los médicos forenses dicen que fue población izquierda. Me parece que el informe del doctor Sanper Batini fue acomodado para favorecer a CELI. ¿Cómo crees que fue el tratamiento de la información en los medios de comunicación? Bueno, el comisario Hernán Zoloa sacó en el diario de la República que fue un suicidio. Creo que ese mensaje pegó en la sociedad. La sociedad se quedó con todo eso. Y bueno, hasta el día de hoy, a través del Facebook, de los medios de comunicación, de radio y televisión, nosotros estamos tratando de revertirle esa versión y de contarle a la sociedad de que no es la verdad lo que se informó en un primer momento en el diario. Bueno, y contanos cómo sigue la lucha, cómo sigue la lucha de reclamo con respecto al escarecimiento, de lo que le pasó a Marilén. Bueno, nosotros estamos decididos a continuar. Te digo que la justicia es un carro muy pesado y que para que funcione hay que empujarlo. Lamentablemente tenemos que decir así porque las cosas si no estamos yendo diariamente a los tribunales no pasa nada. Cuando fui a hablar con el doctor Parrilli, me pidió que le llevara yo por escrito el listado de los policías que no concurrieron el llamado del juez en el mes de octubre. Entonces yo digo, o sea, yo a modo de colaboración y con el afán de que esto no se detenga, yo hice un listado porque yo tengo muy claro cuáles son los policías que quedaron 15 sin concurrir el llamado del juez. Entonces yo digo, si el secretario del juez no tiene conocimiento de las personas que no concurrieron, entonces, bueno, tendré que hacer la mitad de la tarea yo. No tengo problema. Pero desde el mes de octubre a la fecha no se los ha vuelto a llamar. Entonces me parece que ha pasado demasiado tiempo y desviaron la investigación con esta famosa pericia psicológica que nos parece aberrante. Marta, bueno, acá en la provincia hay muchos casos de jóvenes y de personas que de algún modo han fallecido en muertes dudosas y no se ha hecho justicia. ¿Has podido vincularte con la familia de alguna de estas personas? Mira, he charlado con una mamá que vive por la zona sur pero es una mamá que está con depresión, está muy sola, ella no quiere ir contra la policía porque dice que tiene miedo por sus otros hijos. entonces me dio a entender que ella se va a quedar resignada a que la policía le mató a su hijo. Hace aproximadamente tres años su hijo peleó con la policía y a los dos o tres días apareció colgado en la orilla del río y también lo dieron como un suicidio. El chico este de apellido Muñoz y después con el que estoy conectada es con la mamá de Casandra que también la veo a la mamá muy apagada necesita más apoyo de la sociedad de la familia y de todo en general porque yo siempre dije nosotros tenemos una policía corrupta y como te comentaba recién nosotros le seguimos los pasos a Selly nosotros sabemos que Selly anda en el tráfico de droga sé cómo pasa la droga de Mendoza a través de ellos a San Luis sé cómo tratan a las chicas trans sé cómo golpean a las chicas y les quitan la plata y no estoy mintiendo ni estoy diciendo una cosa sin fundamentos entonces creo que la sociedad tendría que interesarse más porque bueno lamentablemente la policía entre comillas es la que nos cuida y creo que con ellos estamos en un real peligro bueno Marta toda la fuerza todo el apoyo desde Radio La Gulla desde la Casita Cultural sabés que acá tenés un espacio de comunicación alternativa para contar el avance del caso o lo que necesitas lo que necesites contar sabés que estás acá con la radio y con la Casita Cultural muchas gracias agradezco a ustedes este espacio y agradezco bueno todos los medios que son el arma importante que tengo para poder llegar a la sociedad y contar mi versión y también recibir el apoyo para continuar en esta lucha gracias Gracias por ver el video